Van a ser lejaneñas, es iraniense, Royal Seals, ¡bitche! ¡Aquí no son televisores! Pero la ponemos en cuatro pa-ka-ka Pa-pa-pa-ka-ka, pa-pa-ka-ka-ka, pa-ka-ka-ka-ka-ka-ka. No te va a mentir, víte lo que sea te lo voy a conseguir, llámame a ki-ki-ki, no te va a mentir, cuando tú quieres hacerte todo y yo tomar con él. Vení con cuatro calles que yo rompo, siempre lo que quieres es que yo te lo compro, ese no, yo tuyo tengo cara de tonto y si tú quieres, yo la monto y se la te monto, oh, che, El dinero no falta, bebé. No, bebé, yo la tengo en play como a tu mujer. Si tú quieres cuarto, llename muy. Llegate pa' la pared, que quiero verte como un oso. Tú eres loca, tú eres una crisis. Abriste las patas con un chapita de cil. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a tu fijo, porque coro en un análisis. Yo le quiero la en 4K. Yo le quiero la en 4K. Zim, Zima. Uuuuh. Yo le quiero la en 4K. Yo le quiero la en 4K. Yo le quiero la en 4K. Yo le quiero la en 5K. Y yo le quiero la en 4K. Y yo, me voy a buscar que te si te hace. Y yo le quiero la en 4K. Y yo le quiero la en 4K. No, 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 no.